Medios italianos reportan que en la Salernitana hay mucha preocupación por la lesión que Guillermo Choa sufrió en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League frente a Honduras. El guardameta mexicano padece un esguince en el hombro derecho y será sometido a más pruebas en Italia para ver si requiere más tiempo de recuperación. Luego de realizar una resonancia magnética y rayos X se confirmó que presenta un esguince acromioblicular derecho y edema de músculos periticulares de hombro derecho. El tiempo de recuperación es variable y depende de la evolución, informó la selección mexicana. Por ejemplo, el diario italiano Corriere de lo Sport mencionó que con dicha lesión Paco Memo está descartado para el próximo partido el sábado en la Serie ante la Lazio y hay riesgo de que su baja no sea corta. Según Tuto Salernitana, Guillermo Choa será evaluado nuevamente a su llegada a aquel país para conocer el tiempo que pueda estar de baja. Tuto Salernitana, Guillermo Choa, Gracias.